Música Preguntamos a los habitantes del norte del Valle de Aburrá ¿Qué municipios hay en el sur del área metropolitana? ¿Qué destacaría de ellos? Conozco Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas No, es una zona pujante, naturalmente industrial En alto crecimiento, Sabaneta creció mucho, Caldas creció mucho Se está construyendo mucho por allá Que yo conozca, empecemos por Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Itagüí ¿Qué hay de bueno por allá? Pues el trabajo, que es la parte donde más se elabora Itagüí, Caldas, La Estrella, La Tablaza Me parecen municipios muy turísticos y hay mucho comercio Y hay mucha diversión también por allá Caldas, tenemos a Magá Predonia no nos cubre el área metropolitana o sí No, Predonia no No, para esa parte está Envigado, Sabaneta En el sur precisamente empieza desde Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Medellín No, en el sur es el emporio de desarrollo turístico y el de la parte, dijéramos, de comercio Que conozca y sepa es el municipio de Itagüí y municipio de Envigado Más que todos los parques, pues los parques que hay en cada municipio son muy agradables Hay veces la comida, de unos buñuelos que venden muy buenos Sí, yo sé que son varios, pero quiero destacar en especial el municipio de Envigado Porque me parece que es un municipio muy organizado desde muchos puntos de vista Me parece que tienen una muy buena administración hablando desde el punto de vista de gobierno Porque si hay un buen gobernante, eso inmediatamente se refleja en el territorio